Visitando las obras de reconstrucción de lo que fue el desmoronamiento acá en la Barranca, en Echeverre y Acuerdos San Nicolán. Sí, sí, bueno, y muy contento que ya se ha habilitado un tramo de la obra, y bueno, viendo los detalles finales de esto que sufrió la ciudad de Paraná, por falta de mantención del Parque Urquiza durante tantos años, pero bueno, muy contento con el trabajo que se ha hecho, no solamente sobre la Barranca, sino los nuevos desagües pluviales y los nuevos desagües locales para que no se vuelva a repetir lo que ya sufrimos. Claro. Brevemente, ¿se me puede explicar en qué consistió este trabajo reciente? Bueno, el trabajo consistió en retirar todo el suelo que se había desmoronado, que había tapado la calle de abajo, se retiró todo ese suelo, se hizo todo un terraplé nuevo con calcario o brosa, se hizo un sistema de pilotes abajo que está vinculado a un muro de contención de hormigón, y se hizo todo el recrecimiento con calcario, después se hizo un recubrimiento con suelo, y después lleva un sistema de otro recubrimiento que es un aire de hidro siembra, como para que nazca un césped arriba de esto, como para protegerlo. A su vez se hizo, como dijo el intendente, todo un sistema de desagües pluviales que captan todo el agua antes de llegar a la zona de la Barranca, para poder eliminarla, sacar la agua abajo y llevarla al río. También se hizo toda la calzada nueva, vinculada con los pilotes que ya estaban hechos, con un sistema encadenado de hormigón, y se están haciendo todas las veredas para poder terminar la obra, y con culminarla, digamos, en un plazo más o menos de 30 días, estábamos hablando con el intendente, más o menos, a partir de que empecemos a trabajar después de la fiesta, serían unos 30 días de trabajo. Realizaste el proyecto respecto de esta mejora ahí en la Barranca, del demoramiento, las obras, ¿cómo las estamos viendo? ¿Cómo se han realizado? La veo muy bien a las obras, realmente la empresa ha cuidado de la calidad, y también la inspección, por supuesto, con sus controles, la veo bien a las obras, realmente bien, y además lo sorprendente es la velocidad con que han hecho, no me esperaba yo que demorara menos de 6 meses, sin embargo, en 4 meses ya está casi lista. ¿Costó mucho el tema de acondicionar las barrancas, pero también hacer un nuevo asfalto en la calle, que estaba totalmente caída, no? Sí, el asfalto, el pavimento superior es bastante sencillo, lo complicado era la reconstrucción de la barranca, que hay que ir haciéndolo por etapas, se va levantando de a poco, se va agregando tierra, se compacta, se va corriendo para hacia el lado de la ciudad, o se sigue compactando, y así se va levantando, hasta que llega al nivel, de acuerdo a inclusive a los niveles del proyecto, ¿no es cierto? Y a las pendientes que tiene el proyecto. Y bueno, así se hizo, y se llega hasta la calzada superior. Cuando uno veía, digamos, que iba progresando ese levantamiento, el levantamiento daba una gran tranquilidad, porque la barranca estuvo realmente en una situación muy, muy peligrosa, tenía 9 metros de profundidad, entre 8 y 9 metros de profundidad, y estaba ya, había tomado como 2 metros de la calzada. Y fueron, se cambiaron los desagües, con lo cual eso también asegura que no haya nuevo desbarrancamiento. Los desagües son completamente nuevos, tienen una gran capacidad, se los ha dimensionado para que absorban lluvias muy intensas, y además se los ha hecho con caños flexibles, cosas que no se rompan, por lo menos por muchísimo tiempo.